¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Saben qué? Estuve mirando en el tablón y vi que descubrieron un montón de cosas del teatro, aparte de cuentos maravillosos. ¿Y saben qué? Por eso hoy estoy para ustedes vestida de hada madrina. Miren, hasta mi varita mágica traje. ¿Y saben qué tengo ganas de hacer? Por favor mostrarles en tantas historias en las que las hadas madrinas participaron. ¿Se animan a hacer este viaje conmigo? ¿Qué hubiera sido de Cenicienta si su hada madrina no la hubiera ayudado? ¡Miren la cara de esas hermanas! ¡Ay! Y Cenicienta todo el día fregaba y fregaba para ellas. Le llevaba la comida a la cama y hasta planchó sus vestidos para ese gran baile. Cenicienta deseaba con todo su corazón ir a ese gran castillo y a esa fiesta. Pero se miraba su ropa. ¿Quién la iba a dejar entrar así? Pero en ese momento fue donde aparecí yo, su hada madrina. Y con algunos toques mágicos y un bidibidabadibibú. ¡Miren! Cenicienta quedó transformada en una hermosa, hermosa damita que podría entrar y encantar a todos. Y miren a quien conoció esa noche, al príncipe. Pero ¿saben qué? Los hechizos mágicos tienen su fin. Cuando sonaron las doce campanadas, Cenicienta tuvo que huir. Y bueno, creo que el resto de la historia ya lo conocen. Y aquí otra historia, en la que participamos las hadas. Pero esta vez eran tres. ¿Adivinaron? Sí, las tres hadas, flora, fauna y primavera, que criaron en el bosque a esta bella princesita. Pero ni ella sabía que era princesa, porque le habían echado un maleficio. Y sus padres la dejaron crecer en el bosque hasta que tuvo dieciséis. Y esta bella joven volvió al palacio, pero se cumplió el maleficio. Y ella tocó el uso de una rueca y quedó dormida en un sueño profundo, profundo, profundo. Que solo podría despertar con el beso de un amor verdadero. Y ese día llegó el príncipe que la había conocido en el bosque encantado, y luego la encontró y con un beso de amor verdadero se despertó. Y otra vez, gracias a la intervención de nosotras, las hadas madrinas, un final feliz. Se casaron, vivieron felices y comieron perdices. Ay, me olvidaba de contarles. Mira a esta chica, Rapunzel. No hubo hadas madrinas. Y así le costó hacer todas las cosas. Y, ay, me estoy acordando de otra historia. Aquí está Elsa. Flor de problemas tuvo por no pedirme ayuda a mí, a su hada madrina. Pero bueno, eso será parte de otra historia. Les mando un divi, 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 boo. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!